Y entonces dice el hombre, dice, bueno, estaba penal y dice, uy, pero estoy inculto, que pereza. Y lo escuchó el patrón. Y le dijo, no pedí, y tú me estás invitando a mí a un lugar donde a ti te da pereza ir. Tremendo, ¿verdad? Hermanos, no podemos perder la pasión por Cristo. No podemos perder la pasión por estar en las reuniones, en los cultos, adorando y glorificando a nuestro Dios. Entonces yo le invito, hermano, examinemos, examinemos y digamosle al Señor, Señor, tópame, ayúdame, examina mi corazón. Mira, si hay camiones de perversidad, Señor, límpiame, guíame por el camino recto, por el camino correcto. A veces nosotros confiamos demasiado en que ya llevamos tantos años y que ya ese mensaje no lo escuché, ese mensaje ya lo predicó, uy, ya lo predicó hace un mes a esta misma hora, no, ya lo conozco. Y entonces a veces nos confiamos demasiado en nosotros mismos, en que ya llevamos un tiempo en que, hermano, cada día, cada día nosotros necesitamos renovarnos. Cada día necesitamos renovarnos más a Dios, cada día necesitamos más de la presencia de Dios, cada día le digo al Señor, Señor, cada día hace menos, enséñame más tú a mí. Porque si me considero que ya hace mucho, entonces ya no te necesito tanto como el primer día. Cada día, hermano, tenemos que acercarnos más a la presencia de Dios con pasión. Amén. Les invitamos de una manera muy especial a la fraternidad, pues seamos de la vida fraternidad, vamos a escuchar la palabra de Dios.